Ciertamente en julio tenemos una gran preocupación porque en los fines de semana que obviamente el relleno sanitario que ubica ya en el sector El Hoyo está cerrado y nosotros teníamos un tangón en las afueras, un tangón amplio en las afueras de los portones de ese relleno sanitario para que la comunidad del sector El Hoyo que vive allí cerquita pueda ir los fines de semana y depositar allí pues ya eso se ha convertido en un vertedero clandestino cuando llegamos los lunes el portón de entrada del vertedero está lleno de basura y te llevan camiones con desperdicio de construcción y te los colocan allí claro, nosotros teníamos un sistema de cámara que se dañó después de María y que estamos ahora tratando de hacer una inversión adicional y hemos puesto vigilancia 24 horas frente a ese portón pero esto ya proliferó, ya no es frente al vertedero municipal ahora es en las calles municipales durante el día porque ayer nuestro muchacho allí en Vallehermoso frente al supermercado Napovel allí había un garaje de gasolina que cerraron pues allí pusieron cientos de bolsas de basura y escombros nuestros muchachos como siempre hace fueron y lo recogieron pero le tomaron fotos y me las enviaron yo las puse en las redes sociales para concientizar a la gente de que eso no puede ocurrir pues en la tarde, en ese mismo lugar, ya habían depositado nuevamente es decir, que ahora ya no esperan en la noche en una calle solitaria sino que ahora lo hacen a la plena luz del día alcalde, sin adjudicar responsabilidades directamente ¿es posible que sea gente de otros pueblos que están depositando o echando la basura en hormiguero sabiendo de que ustedes son eficientes en términos recogidos? Bueno, comerciantes me han dicho que sus tangones privados se han estado llenando precisamente de basura más allá de lo que ellos han depositado es decir, que hay gente inescrupulosa, no sabemos de dónde, que están viniendo y que están utilizando nuestro sistema para disponer de esos desperdicios sólidos o más allá del bar tiene que ser debtor y y lo en y Gracias.